El Museo de Bellas Artes de Valencia recupera el arte de las cartujas valencianas, cuya máxima es hacer patente el importante papel cultural que desempeñaron las cartujas desde la Baja Edad Media hasta el siglo XIX en tierras valencianas. La exposición titulada Memoria y Arte del Espíritu Cartujano visualiza así uno de los capítulos más importantes del patrimonio artístico valenciano. La exposición, que ha sido preparada por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, se podrá visitar desde hoy hasta el próximo 9 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Valencia.